¡Alegrate, pueblo de Dios! ¡Levanta tus palmas a Él! ¡Abre la puerta de tu corazón! ¡Canta y danza para el Rey! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Portones alzan los dinteles! ¡Que se alcen las puertas antiguas! ¡Va a entrar el Rey de la Gloria, Cristo nuestro Redentor! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! El orbe está bajo sus pies y reina en toda la tierra Y Dios ha creado el mundo por Cristo con Él y en Él ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Las huestes del cielo aclaman y alaban desde las alturas Con ellos nosotros gozosos cantamos un himno de gloria ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor!